Alicárselo al amor de tu vida que no quieres que se vaya de tu lado Se llama No Quiero Perderte Disco Nuevo Escúchala Bailamos al éxito Y el famoso gringo Cumbia, 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 cumbia Escúchala Vamos a dedicarla a mi compañera chica y su amorfane No Quiero Perderte Cumbia Aquí nace la mozón Con mi compañera chica Sabroso Sabroso Vamos a dedicar esta rola Aguanteme porque apagaron ahí de ese lado la luz Aguas porque apagaron la luz de este lado A ver de regreso Ahí está Estamos de regreso Baila la cumbia Que lleva por título No Quiero Perderte Mi Amor El Más Poderoso Para todos los ámbiles lunáticos Hola guapos Aquí nace la mozo Que, 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 que son Guña ¿Qué sab Heute On Que sab Weird As Sabrosos Para mis tóxicas Las tóxicas de la Fania Aparte de guapas y chulas gemas Para mi hermosa Gaby M. Bravo Y todas las tóxicas Dicen La guap Para él le escuchan el alito Los morros fantasmas Anatlones con famosos Ellos son pura famosa Y yo te diré Cucupuña Hola Juan Hola Juan Dime si tú ¿Qué cosa? Te acuerdas de mí Te acuerdas de nuestro amor ¿Qué? Quien me besó El guanito y el chavito Cheto el piwi Chicos, gracias Esquí para el mollón Pude insistir Chociniño, sí se lavaba de sangre Pude insistir Como dice No quiero tener que irse a la gente Para el amor de cumpaleros Llego el famoso choco cumpalero Edima y dejarla aquí Su jefe el casero Toda la perra vida Cumpalero Llego el famoso choco cumpalero 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 Los maloibicos de la cumpia Cumpalero 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 Esta noche Para mi famosa nena De regreso a mis barritas gallejeras Que milagro Cumpalero 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 ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan!